Acá se viene algo bueno, eh. ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Un rabazo! Unas merecidas felicitaciones para mis amigos de Bueno, Bonito y Rabazo que cumplen un año en el aire, en TV Perú. Felicitaciones amigos, sigan haciendo el gran trabajo que hacen para darle visibilidad a las cocineras de ollas comunes y comedores populares. ¡Eso! ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Bueno, Bonito, Rabazo. Estamos bien contentas la verdad porque empezamos un fin de semana más para estar en familia, para poder compartir recetas, para poder reírnos, disfrutar y por supuesto ayudar siempre a los que más necesitan. Ya saben que nosotros somos TV Perú, el canal de todos los peruanos. Ahora sí, comenzamos el repechaje señores porque estamos en el mes de aniversario. Ellas ya han estado, no ganaron, son dos ollitas y hoy vienen a demostrar que la vez pasada fue solamente un chancay porque ahora van a ganar. Quiero agradecer a Serpar porque siempre nos da sus instalaciones para poder grabar. Son instalaciones hermosas. Estamos exactamente en el Parque Huayna Capa. Aquí hay lugares para parrilla, para fútbol, para voley, para que hagan actividades, piscina ahorita que viene el veranito. Es decir, es un lugar maravilloso y aquí puedes ingresar a la app, al aplicativo para que tú puedas ver todas las actividades que hay. Muchísimas gracias, Serpar. Y ahora sí, vamos a invitar a mis compañeros que me han acompañado durante casi, casi este año entero. Que pase Anita y Luis Alonso, por favor. ¡Eso! ¡Hola! ¡Tulita linda! De Rosalito Bebé. Rosalito Bebé. ¡Claro que sí! Casi un año, casi un año ya a punto de cumplir el añito. ¡Qué alegría! De verdad, estoy muy emocionada porque los comedores populares y Ollitas Comunes van a tener una nueva oportunidad de llevarse todos los premios que tenemos atrás y nosotros obviamente vamos a estar ahí apoyándolos para que ganen nuestro equipo. Obviamente, voy a retechar y yo voy con el mismo equipo con el que esa oportunidad de ventaja. No, entonces, yo voy con ese equipo y hoy día voy a caballo ganado. Entonces, Rosadita Bebé, la bebita tierna, hermosa, claro que sí, de la selva para el mundo, de la selva, su encanto, sangre caliente, recorre por mis venas, dispuesta a ganar. ¡Ese! La Quintur. ¡Presenta ganadora, viene ganadora, claro que sí, me pongo en el centro, porque ellas vienen dispuestas a ganar desde Villa María del Triunfo. ¡Eso! Del asentamiento humano, paraíso alto, llegan aquí dispuestas a nunca más ser vencidas. Llegan Nelly, Marjorie y Narcisa, que pase la ollita común, Vecinas Unidas, chicas. ¡Vecinas unidades! ¡Campán serán vencidas! ¡Tulita, eso fue nuestro lema la primera vez! ¡Ya! ¡Ahora somos Vecinas Unidas, nunca más vencidas! ¡Eso es! ¡Nunca! ¡Nunca más! ¡Ya nunca más! ¡Nunca más! Nelly, yo a ti ya te visto. Preséntame, por favor, a tus refuerzos, a las chiquillitas, a las pulpinas con las que apuestas a ganador el día de hoy. ¡Claro, hoy voy a ganar, acá le presento Marjorie, Marjorie, por favor, una paseadita, mírala, esa, a tu, a los chunglíes, muy bien, y Narcisa, la experiencia, Narcisa, por favor, una pírala, 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 pírala. ¡Bravo, porque la gente, pero ¿por qué aplaude? ¡A ver, chicos! ¿Hace cuánto tiempo? ¡Uf, 30 años, señorita, tú la... ¡Qué hermana! ¡No, niño! Pero no has tenido ningún amigo, novio. ¡No, por momento, nada, señorita, ahora estoy buscando! ¡Acá hay prospectos! ¡Levanten la mano los solteros, por favor! ¡Ahí va, ahí va, ahí está! ¡Hoy día, mi llevo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Bueno, hermana, me han dicho que la competencia fácil no estaba. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, mi amor, porque aquí Luis Alonso. Por favor, disculpen, chicas. Jamás serán vencidas, ¿verdad? Nunca más. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, por favor! Yo hoy día vengo con mi equipo desde el rico Chorrillos, desde el asentamiento humano, hijos de Miyashiro. Llegan dispuestas hoy día a ganar con la ayuda del señor... ¡Amén! Claudia, Marisa y Adela, que pase el hollito común, ayuda social. ¡Ayuda social, mírala! Ella entra de suerte en cuerpo, demostrando lo que Dios le dio. Bueno, a ver, Adelita y Claudia ya han llegado, ustedes ya nos hemos conocido. Por favor, presentenme a la nuevita, a la cachorrita, a la cuerpo caribeña, a la del cuerpo curvilíneo caribeño. Una pasarela, por favor, en botas negras, en pantas. ¡La Rosalía! ¡Ella en la Rosalía! ¡La Rosalía! Marisa, Estado civil. Casada, bien casada. ¿Qué le quieres decir a las que dicen que nunca más van a perder? ¡Uy, se ha reído! ¡Oye, ha visto, ha sido! ¿Cuántos comensales, mi amor, comen en tu... ¡70! ¡70! Y el menú cuesta... ¡2 soles! ¡2 soles! Hasta ya se han asustado. ¿Qué contiene el menú? Nosotros preparamos su segundo, su refresco y su lonche. En el caso de ustedes está un poquito más. Sí, sí. El menú es 3 soles, sopa y segundo y su refresco. Perdón, es que ellas dan sopa, su sopa cuesta un sol. Muy bien. Cuáquer, más alimento, más alimento. Uy, te he dicho, come fea, no alimenta, pero tiene harta verdura. ¡Uy, uy, patita de cu... Escúchame, ¿y tienen casos sociales? Sí. ¡Vente! Por favor, adelante las representantes. Amor, dile a él, ¿con qué le vas a ganar a Claudia? Yo le voy a ganar hoy con seco a la norteña, pescado bonito, con frejoles, con tocino, con su salsa criolla y agüita de enojo. ¿Y agüita de? Hinojo. ¡Hinojo! ¡Paraná, rico! Muy bien. Claudia del Perú. El día de hoy me toca cocinar una pachamanca a la olla, pero de chancho, con su camote, su choclo, su habas, papa y su rica humita dulce, con agüita de refresco de muña con naranja. Muy bien, mi amor. Ahora sí, chicas, apuntar por favor en la pizarra, vayan a la pizarra, porque ellas vienen al repechaje, porque ellas la de pasada se quedaron ahí de llevarse todos estos premios. Pero en primer y segundo lugar se llevan premios. Vamos a ver. Productos de limpieza clorandina, lava vajillas, lejías, quita manchas, saca grasa, limpia vidrio, pino, aromatizador, detergente líquido, suavizante. Clorandina peruana como tú. Los postres más ricos del Perú, gelatina, mazamorra y flan de vainilla. Pruébalos en todas sus presentaciones. Gracias, Melosita. Dulcemente, la mejor. Gracias, Limpia Max, tu marca peruana de confianza. Encuéntralos en sus diferentes presentaciones como detergente multiusos. Limpia Max, en cinco tamaños ideales para ti y disponibles en tres aromas. Floral, lavanda y limón. Además, cuenta con paños amarillos absorbentes y esponjas. Super ocho multiusos, también trapeadores de microfibras y escobas perfectas para pisos y superficies. Si es limpieza, no busque más. Compra Limpia Max. Marca peruana con más de 30 años en el mercado en el rubro de salsas de mesa con sus salsas tradicionales y gourmet. Gualibí ha lanzado su nueva línea de aderezos 100% pulpa, pasta de ají panca, ají amarillo y ajo. Condimentos perfectos para las amas de casa. Los puedes encontrar en todos los supermercados y bodegas a nivel nacional. Gualibí, la magia del sabor. Diano Marina, empresa chinchana. Desde el año 1966, llevando a los hogares peruanos los mejores huevos del Valle de Chincha. Diano Marina, tradición en calidad. Y el equipo ganador se llevará... Metal Plus, un equipo de mujeres trabajadoras y luchadoras con más de 20 años de experiencia en la fabricación y comercialización de artículos de aluminio para el sector doméstico e industrial. Ellos cuentan con ollas, sartenes, peroles y muchos más. Los puedes contactar al 9893-91056 o 9970-06358. Gracias, Metal Plus. Una cocina industrial de la marca Master Gas. Reconocida por las amas de casa por su potencia y durabilidad. Gracias, Master Gas. Tanques con capacidad de 1,100 litros de agua. Gracias a su capa antibacterial, evita la reproducción de bacterias, cuidando el agua y la salud de tu familia. Eternit, más de 75 años cuidando el agua de todos los peruanos. Y esta maravillosa congeladora de 145 litros se lo llevan gracias a mis amigos de la Melosita. Dulcemente la mejor. El jurado tiene que entrar aquí a tallar y decidir cuál es el plato ganador. Vamos a empezar por el chef. Él es chef de profesión, por obvias razones, especializado en pescados y mariscos. Su pasión por la cocina lo refleja en cada plato que crea. Además, él es fundador de La Picante. Qué rico restaurante reconocido, por supuesto, por su propuesta culinaria. Vamos a recibir a François Robles. ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola, François! ¡Hola, François! ¡Ay, tira la picante, François! ¡Ay, tira la picante! ¿Cómo estás? ¡Bien! Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós, gracias! ¡Muy bien! ¡El restaurante es feliz! Porque te está alcanzando para el anillito. Sí, sí, sí. Eso significa que te está yendo bien. Hay que juntar, hay que trabajar para eso, hay que hacer cosas positivas. La picante es un éxito. ¿Dónde está? Invítanos. La picante está en Jesús María. Si no la conocen, por favor, vayan. Es un restaurante de una propuesta gastronómica marina, sobre todo, pero también hacemos una cocina peruana muy sabrosa. Y lo importante es que trabajamos con estos recursos marinos, sostenibles, para que sean duraderos en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Y crear conciencia no solamente en comer rico, sino comer consciente, que es importante también. ¡Ay, qué bien! Elegantísimo. Te voy a presentar a la vecina. A ver, por favor. Ella siempre viene, es parte de nosotras. Ella es nutricionista. Familia, familia, mucho floro, poca acción. Que pase Sabi y Mauricio, por favor. Sabi, ella es el mismo guapata. El novio. Yo estoy con frío y preocupada porque, amor, me viene el anillo. ¡Ay, no! Pero igual lo hago. Acá va a dar el anillo. Tú te olvidas el anillo. Pero igual lo hago. Y acá, ya fue mi anillo. Entonces, vamos a preguntar por otro anillo. Por otro anillo. ¿Qué pasa con ese anillo? Esos anillos. Representante de nuestra música tropical. Quien ha disfrutado de su show sabe que es de inicio a fin y que lo que le sobra es talento y energía. Nuestra cumbia peruana está por demás representada con él. Una carrera realmente llena de éxitos. Y ha logrado enamorar, vamos a preguntarle si a una sola. Pero el Perú lo tiene enamorado. Que pase Mauricio Mesol. Mauricio, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar acá. Emocionado. ¡Ay, bonito! El programa me decía cuándo me van a invitar, cuándo me van a invitar. Y la Yesamín, que es una creída. No te pasaba la voz. Así que nada, yo te llamé. Tú, por favor, invítame. Aquí estoy. Escúchame, ¿tú también eres marisquero o tú eres de sangre caliente por naturaleza? Yo soy sangre caliente. Mira, yo estoy helada. Corazón noble. No quiere decir que tu corazón no sea. Que sea frío, frío, frío. Soltero, casado. Estado civil, peruano. No, yo estoy casado. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Me va muy bien. Acabo de llegar de Colombia. De un viaje muy bonito. De un trabajo muy importante. El proyecto le está yendo muy bien. Sí, gracias. Ahora nos vamos a Argentina. Ah, no. Ya estás... Noviembre estamos en Argentina. Estás creído, ya. Dentro de poco vamos a estar en Colombia otra vez. Después en Rusia. Después en Saturno. ¡Ay, claro! Pero todavía no nos dan la visa. Pero no nos dan la visa la americana. Sí, ahí en Saturno no nos dan visa. ¿No dan visa? A la embajada de Saturno, por favor. Por favor, saturnianos. ¡Pum! Un chef a la visa para que él pueda ir y cantar ahí. Pero bueno, chicas guapas. Yo creo que llegó el momento. Llegó el momento de que se vayan al mercado. Hacer sus compras. La otra ya está. Ya está calentando. Calentando. ¿Carrito en mano? ¿Listas? 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 No se empujen. No se empujen. No se vaya a meter cabe. Ahora sí. A la cuenta de... ¡Bueno, bonito, bravazo! ¡Vamos a comprar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicas! ¿Están listas, no? ¡Sí! ¡Sí! Nosotras somos Ollita Común. ¡Vecinas unidas! ¡Nunca más vecinas! ¡Vámonos! Nos vemos en el mercado, gente. Chicas, ¿va a ganarse o no? ¡Sí! Entonces, nosotros somos Ollita Común. ¡Ayuda social! ¡Dios, por favor, ayúdanos! ¡Vamos! ¡Vamos al mercado! Con la ayuda de Dios, por favor, ahora sí. ¡Ganaremos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Obras, chicas! ¡No, chicas! ¡Sí! ¡Eso, ahí! ¡Nos vamos a buscar el bonito más bonito! Vamos a buscar los ingredientes. Anita, hora del repechaje. ¿Están listas? Esta vez sí o sí. ¡Bueno, bonito bravazo! ¡Vamos, vamos! Sección pollos, sección carnes, sección cerdo, y por fin, pescadito. Cacerita, el bonito más bonito, como para sequito. Como para sudado. Con todos, gracias Cacerita, regresamos Cacerita. Se vende un tono de romero, 50 de perfil, de hierbabuena, 50 de cilantro. Oye, todo se parece. Gracias. Cacerito, ¿qué ganas? De verdad nos atiende, ¿está? Rápido, que nos hagan así, ganar el tiempo. Una pareja trabajadora, emprendedora aquí en el mercado. ¿Cuál es el secreto? Yo sé cuál es el secreto. El caserito solo pone, atiende, y la casera es la que cobra, la que maneja el dinero. Mi querida Narcisa, ¿me dices que quieres aparte la chicha de jora? Sí. ¿Por qué? A ver, damos ese tiembrabazo. ¿Cómo vas a utilizar la chicha de jora en este seco? Cuando van a hacer su seco, después de que dore el petadito, ahí lo es el secreto. Y aquí lo tienes, y brava. Cacerito, ¿qué ha pasado con la luz? A ver, a ver, vamos a subir la palanca y darle luz a ese lugar. Ahí está, soy la luz. Ven Claudia, que no ha salido mucho Claudia en la cámara, ¿eh? ¿Por qué estás tan nervioso? Si ya es tu segunda vez en televisión, ya. No, no estoy nerviosa, sino que estoy observando. Estoy observadora, de pocas palabras. Ay, qué es la que está cargando. Vamos a ver, yo creo que pesa no pesa. No, sí pesa. No, no está bien, dale. No, no, no pasa nada. Saludito a Tula. Saludito para mi amiga Tula, con mucho cariño, de acá, del mercado Villasur. Lo máximo. Gracias, tatera. ¿Te vas a meter dos marajitas, por favor? ¿Lo vuelan, mis chicos? ¿Lo vuelan, ya? ¡Vamos, chicas, vamos! Nos vamos por ese seco de bonito. Ahí nos vemos. Nos vamos a continuar a la ruta de Pachamanca. Chris, te cuento que voy a preparar unas recetas en casa que he visto súper nutritivas en el programa. Bueno, bonito grabazo. Qué bueno, mucho. Y por eso aprovechamos también para saludar a Tula Rodríguez, a Anita y a Luis Alonso por este año. Que han visibilizado a los comedores populares y que además nos dan unas recetas espectaculares de nuestra comida. ¡Un abrazo para todos ustedes! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, somos comedor. No te olvides de Dios. Él jamás se olvida de ti. Somos de Ate. Feliz aniversario, señorita Tula, por su programa cumpliendo un año. Muchas gracias por la invitación. ¡Bueno, bonito abrazo! ¡Ah, no! La vecina Azulita, con el que la camina, con el que la camina, con el que la camina. Con el que la camina. Con el que el que la camina. ¡Con el que la camina, con el que la camina. ¡No! Porque nunca más vencidas. ¡Al amor! ¡Ah! ¡Qué caso rica! ¡No, no, 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 no. Mauricio no se va a dejar llevar porque se va a cantar su canción. Así que tranquilos. Nos quedamos pegados escuchando la canción y dijimos, uy, tenemos que salir. Ah, por eso. Una estrategia, es una estrategia. Que hay que escoger los choclitos duritos para las humitas. Ah, ya. Vaya, por favor, alistar. Mientras tanto, le voy dando el punto a mis unidas. Vecina, ahí está nunca más vencida. ¡Nunca más vencida! Ya están esas mesas lindas. ¡Qué bonita! ¡Ay! Y veo, acá veo rocotitos, dos rocotitos. Y por aquí también veo el ajicito limo. No se diga más, yo creo que es importantísimo hablar de lo rico y lo maravilloso. Además, que cómo crece en el Perú. Porque hemos recibido premios, premios. Y para eso, por favor, está Jaime Delgado. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, representante del Ministerio del Ambiente. Jaime, cuéntame, por favor. Ese premio que hemos recibido es un orgullo como país. Una vez más, estamos siendo galardonados en todo lo que tenga que ver el tema culinario, ¿no? Sí, efectivamente, nuestro país tiene una diversidad impresionante. Y en esta oportunidad, pues, venimos a mostrar esta publicación tan importante que ha sacado el Ministerio del Ambiente, que es la línea base del ají y el rocoto. Esta publicación nos muestra toda la diversidad de ajís y rocotos que podemos encontrar en nuestro país, ¿no? Este es el que ha sido premiado como uno de los vegetales más importantes del mundo, que es el más conocido como nuestro ají fresco, el ají amarillo. ¿Este cuál es? Ese es un ají dulce de la selva. Lo he visto mucho. Este se llama charapita. Exactamente. Tú muerdes de aquello. ¿Qué es esto? Este sí no lo he visto. Este es un ají muy particular. Es un ají silvestre. Se llama mocorro. Mi ají panca, hermoso. El ají panca. Exactamente. También muy utilizado. Pregunta. ¿Yo puedo sembrar ají en mi casa? Por supuesto. ¿Qué ají es el que más prende en casa? El limo, ¿no? En realidad, no. Bueno, el ají es cabeche, que es el más común. De hecho, la planta de ají es una planta muy fuerte. Necesita solamente un poco de sol, de luz. Es una planta que le gusta mucho el calor. Podría ser una alternativa muy, muy interesante de sembrar en casa. Los libros, para que la gente pueda tener una información mucho más directa, a la mano. ¿Los libros van a estar a la venta, serán donados? ¿Cómo es? Esta publicación la podemos encontrar en la página web del Ministerio del Ambiente. Totalmente gratis y disponible para todo el público. Lo puedo bajar tranquilamente, lo descargo. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer. Quédate, por favor, porque ¿te gustan los frejoles, el chanchito? Sí, claro que sí. Por acá también están haciendo su seco de bonito. ¿Te gusta? Me encanta. Con su rocotón. Definitivamente. Aquí te queda. Muchísimas gracias, Jaime. Y ahora sí, chicas, ya vieron, ¿no? Ya vieron ese rocotito, ese ajícito. Empezamos. ¿Listas para empezar a cocinar? No se diga más. Entonces, a la cuenta de bueno, bonito, brazo. Y ahora sí, que venga François, por favor. Prevé un bonito que está bien bonito. Qué guapo. Está súper fresco. Ah, con huevera. Mira, está brillosito. Así se reconoce el pescado. Acá, ojos brillosos. Ajá. Tocamos la pulpa que regrese. Ah, eso sí no me sabía. Tiene que regresar. Tiene que regresar. Las agallas están de color vivo, sangre, que es natural. Las hueveras es un síntoma que está súper fresco. El bonito, ¿en qué nos da más? ¿Para freír, para sudar o para así? Para mí el bonito funciona en dos cosas. Si está súper fresco, ceviche, pasado por limón, punto de ajo, eso queda, pero delicioso. Y frito, sin harina. Directo a fritura en sartén, con la misma piel. El bonito es un mantal. En el caso, por factor tiempo, ellas ya compran... Precocido. Un secreto dado, perdón, para un buen frijol. Primero, este es un frijol canario. Hay canario y canario camanejo también. Ay, el camanejo tiene mantequilla, ¿no? Es cremosito, es diferente. Hay que remojar el frijol sí o sí un día antes, porque hay dos cosas. Uno, ablandamos el grano y también no nos produce tantos gases. Y es importante también el adrezo. La idea de una menestra es que sobresalga el sabor de la menestra y que no se opaque por el adrezo. Acá yo veo a resto producto de la sierra pasa, la oca. ¿Cuál es la textura de la oca, por favor? Cuéntame un poquito. Bueno, la oca es considerada un tubérculo y ahorita es una buena temporada porque las ocas están medias dulces. Y sí hay que tener en cuenta, chicas, de la oca importante el tiempo de cocción. Aproximadamente 10 a 12 minutos ya se cocina la oca para que no se reviente y quede totalmente entera. Este macerado tiene que ser, pero glorioso. A ver, mire este aderecito, por favor. Está rico. ¡Qué rico! A él le falta todavía echar todas las hierritas verdes. ¿Falta hierro todavía? Falta aún más, entonces. ¡Oh! Esto va a estar potente. Escúchame, François, esto es un chancho, pero de la sierra. Más sabroso. Más sabroso y más sano. Alimentación diferente también. Cómo se alimentan las especies o las reces o el cerdo y pasa también con los peces, es importante. Hoy en día tenemos, por ejemplo, peces de criadero, peces de cultivo que son criados en pisigranjas. ¿Y qué tal? No es igual. Pero va a pasar, y eso es importantísimo tú le decirlo, si nosotros no empezamos a cuidar hoy día nuestro mar, vamos a ser como Europa, que tienes peces de cultivo, que son más baratos, que son de criadero, y tienes peces salvajes, que son los peces de mar abierto, que al final son mucho más caros, pero más sabrosos a la vez. Y pasa lo mismo con estas especies, con las reces, con los cerdos. Acá se cocina esto en cuánto tiempo, una hora estará... No, no se van a... Así, muy rápida. No sabes lo que es. No de cero acá. Acá es todo. Esto es increíble. Muchísimas gracias. Ahora sí, pásame el vecino Mauricio. Mauricio. Vecino. Pachamanca a la olla, ¿le has metido de chancho? Claro. De que me salió bien, ese es otro tema. ¿Ese es otro tema? ¿Aquí vas a estar mirando? No, no, qué bonito. Pero es que, escúchame, tú has estado en un programa de cocina donde te fue súper bien, ¿verdad? Sí. ¿Aprendiste? Mis hijas dicen que soy el que cocina mejor en el mundo, pero es que no han probado de otras personas. Entonces, ya, pues sí. Que tú eres su héroe. Yo soy su héroe. Sin capa, mire. Ese y sin capa. ¿Cómo están por acá? ¿Cómo están por acá, chicas, guapo? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo van a hacer este plato? Cuéntenle a él. Estilo, estilo banjayo. Estilo banjayo. Eso es. Al fin de Andawai las dijeron. Acá dijeron que son de la selva. Yo escuché. Está inlegítimo, bancario. Salta, 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 ya nací. Mira, 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 mira. Así como bailar, cocinar. ¡Ah! Empiezan las peleas internas. ¡No peleen, amiga! ¡No peleen! ¡No peleen, por favor! Es decir, ustedes le van a poner todas las hierbitas para que sea sabroso. Cuando es bachamanca de chancho, bueno, yo en mi caso lo uso romero porque es de chancho. Pero si es de pollo o de carne, no entra romero. ¿Y por acá qué tenemos? A ver, chicas guapas. Que es mi favorito. Acá su frijol. Que es mi favorito. Míralo, el otro está coqueteando por allá. Te invito un frijolito, papi, para que fredes. Allá está. No, pero todavía no está de goyte eterno. No metan la mano, tú, por favor. ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no bailan? A ver, ¿de dónde están? ¿De dónde están peleando? ¿Quién te encanta. ¿Quién no bailas? ¿No bailas? ¡Ese riñío! ¡No bailas! ¡Cas y casas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mírala! ¡Ay! ¡Ese río de acahuayla! ¡Ay! ¡Casi, casi, casi me ha llevado! ¡Ay, ay, ay! ¡Y una linda profesorita! ¡Casi, casi, casi me ha llevado! ¡Ay! 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 ¿Qué quieres bailar tú, mi amor? ¿Yo? Bailo de todo. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Juliana o pluma. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi programa. Dale, por favor. Escúchame. Entre puedes traer a la nutricionista para que te explique de cada uno. ¿No te parece? Orinita. Sí, dale, dale. Bonito. El bonito. Hablábamos que era pescado azul, decía. Es un pescado azul. Muy bien, buena tarea. Es un pescado azul. Ahí la fuente principal son las proteínas. Pero hay una cosa más. Las vitaminas que tiene. Tiene una vitamina importante que es la vitamina D. Que eso nos sirve a nosotros, las mamás que estamos en el proceso de menopausia. ¿No? Mira, una porción de bonito tiene cuatro veces el requerimiento de vitamina D que necesitamos. Tiene un montón. Pero también tiene B12 y yo te decía, hay diferentes tipos de anemia. Una es por deficiencia de hierro, pero también hay por deficiencia de algunas vitaminas D. B12. Y este lo tiene. El frijol. El frijol es una leguminosa y la leguminosa, su principal fuente es la fibra. Y la fibra lo que hace es mejorar el estreñimiento para los diabéticos también. Le controla la glucosa en los diabéticos también. Porciones. Ya que estamos hablando de porciones, aquí. ¿Me prestan una cucharita? ¿Cuál es la porción de frijoles? Mira, es generosa la porción. Es generosa. Llama arroz. Si yo quiero comer arroz y eres diabético, la mitad de arroz y la mitad de frijoles. Pero si no eres diabético, ahí sí tienes que consultar con el nutricionista para saber cuánto más de carbohidratos le puedes incorporar. Acá tenemos el chancho. Mira, ¿sabes qué? El chancho, cuando uno menciona chancho, siempre cree que es grasa porque recuerda el chicharrón, ¿no? Pero mira este. Pero tenemos que aprovechar muy bien, Tulaí, la pulpa. Fíjate que el chancho tiene poco sodio, pero el poco sodio que tiene es muy buenazo porque ese es el que le da el saborcito diferente al que tienen otras proteínas. Pero en grasa, mira cómo está. En grasa tiene menos grasa que el pollo. Tiene menos grasa que la res. Entonces, se considera una carne blanca. ¿Qué quiere decir? Que es más recomendable, que la puedes comer hasta tres veces por semana. Señora, cuando no haya pollo, cuando el pollo haya subido el precio, ahí tiene usted una opción. Ah, te voy a contar de las habas. Señora, usted que tiene menopausia, que está pasando por el proceso de menopausia. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de menopausia? Que las hormonas se nos alteran, Tula. Entonces, los estrógenos empiezan a debilitarse, empiezan a bajar y nosotros tenemos que reemplazar esos estrógenos con estrógenos vegetales. Se le llama fitoesterol, señora. Fitoesterol. Ya está. No necesitamos más. Las habas para la menopausia. Definitivamente, Sabia, hablar contigo es aprender muchísimo y hablar, amiga, de la menopausia porque es una etapa nuestra natural. Es nuestra segunda juventud. Es nuestra segunda juventud y si la llevamos bien alimentada, nada nos va a pasar. Vamos a seguir así felices. Felices. Estás con menopausia, tú también estás en un proceso que dices lloro de todo, estoy alterada y todo. Tus habitas. Respira y relájate porque ya volvemos. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. ¡Suscríbete al canal! 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 No te desmayes, cuidado. Tranquila, ahorita el ojo, volteada de ojo me preocupa. Para que no se enojo. ¿Qué tal? François, yo te lo voy a traer. Vamos a ver cómo se activan esas papilas gustativas. ¡Qué elegancia! Cebollita por acá. Ya está con su cebollón. Mira, mira, nada más. No se caiga. Ay, cuidado. Ay, ay. Uy, volteada de ojo también, ¿ah? Volteada de ojo. A ver. Este es un bocado culinariamente orgáceo. ¿Qué tal? ¿El arroz todo? Buenísimo. No bueno. Buenísimo. ¿Qué tal? A mí no me olvidé de comer cebollita. Ah, métele. ¿Te enojo? No te enojes. No te enojes. No, no te enojes. Oh, rica. Chicas, levante a cacharro porque ahorita va a venir el otro planchito. No, ahora sí los voy a dejar a ustedes porque yo... Ya, dale, se me morre. Ay, qué rico. A mí feliz me una u, una uomita. No sabes lo que es. Sí, salido. A ver el chanchete. De mí no vas a estar hablando. No, voy a estar públicamente. Perfecta cocción. No, pero escúchame. Es para todos. Es para todos, por favor. Vengan, el próximo domingo. A la una de la tarde, otro plato. Con ese. Ahí entra el capchi. Ahí entra el hermoso. Creo que el señor se confundió, tenía que estar en la mesa. Sí, tenía que estar en la mesa. Tenía que estar en la mesa. ¡Fo! La favorita o la favorita? Muñita con naranja. Y ahora tienes otra favorita. Ustedes son mi favorita. ¡Qué mal! Y ustedes también. ¡Cámalich! ¿Sabes que ahora sí voy a probar el ají? En su punto. Está bueno, no? Toda la olla. Toda la olla. Blanqueada de ojos. Esa canelita que le echaban. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Hoy no se nos fue. Traducción. Corte comercial. Es el or culinario. Uno de los placeres es comer. Tu muñita con naranja. Buena combinación. Buena combinación. Ahora sí. Franço. Voy a atacar. Estaba a tu día. Estaba a tu día. Estaba a tu día. Esta oca. La oca es media dulce. ¿Quieres? No. ¿No? ¡No! Ese gesto ha sido. Me voy. Buenísimo. Buenísimo todo. ¿Sí? Todo. Su muñita con naranja. Como dices. Van muy bien. Buena combinación. Levar de las charpas. Ahora que viene. Ahora tenemos que ir. Ay. Tenías dos favoritas. ¿Quiénes eran tus favoritas? Dos. Mi favorita eres tú. No me digas quién. Ya. Yo tengo ya mi. Sí, ya. Mi elección. Hombre decidido. Ustedes no. Yo no. No. No me digas. Tengo que ir a corte. Me obligas a irme a corte. O sea, me obligas a irme a corte. Si me comerse algo y comiendo más. Bueno, más mejor que tú para que no digas que yo no quiero. Bueno, vamos a un corte. Y ahora damos los resultados aquí en Bueno, bonito y bravazo. Qué emocionada me tiene tener la oportunidad de poder saludarlos el día de hoy. Feliz día. Felicidades. Feliz cumpleaños número uno a toda la familia que hace posible bueno, bonito y bravazo. Gracias. Gracias por llegar a nuestras casas todos los domingos a la buena tarde y llenarnos de nutrición, de educación, de felicidad, de unión, de una labor maravillosa, de conocer estos insumos generosos que nos da nuestro país. Felicidades Tula. Felicidades Luis Alonso. Felicidades a Niti. Felicidades a todo el equipo de producción. Gracias por existir. Muchísimas gracias por lo que hacen. Muchísimas gracias por ayudar tantísimo. Muchísimas gracias por hacernos conocer a tantas mamitas que hacen un Perú como el día que fui, como lo dije cuando estuve con ustedes. Diría una y mil veces más. Y por eso, por favor, sigan cumpliendo años. Que sean muchísimos más. No se vayan de la televisión peruana. Muchas gracias por existir. Feliz día. Hola, mi nombre es Melisa Bozada. Les deseo al equipo de Bueno, Bonito y Bravazo por su primer año. Muchísimos, muchísimos éxitos. Que sigan muchísimos más. En verdad que es una iniciativa muy linda que apoyen a las mamis y a las suelitas y a los comedores. Así que les deseo muchísimos años más. Me encantó también participar en el programa. Y un besoto a todo el equipo que es excelente. Así que un abrazo y que cumplan muchísimos más. Oye, los dos platos han estado buenisísísimos. De verdad que impresionante. ¿Qué tal sazona? ¿Qué tal pachamanga? Pero yo no lo decido. Sin embargo, hay puntos que pueden adicionar y hacer la diferencia. Tienen que saber que la ollita, vecinas unidas, ya tienen un punto que es el del 100. Falta que les entregue el punto del ahorro. Pero no sé cuánto han gastado. Anita. ¿Qué tal en el mercadito, mami? Nos fue bastante bien, ¿no, chicas? Nos regalaron ahí la lechuga, el culantro. Lo que nos costó un poquito más es el pescado. Eso nos costó 28 soles. Solo el pescado nos costó 28 soles. Luis Alonso. Saben que el chancho es caído. Sobre todo que es un chancho de la sierra. Es un chancho andino, ¿no? Diferente al chancho criollo. Está 20 soles el kilo. Compramos 2 kilos. Entonces, 40 soles es lo más caro del mercado. Ah, ustedes lo que han querido asegurar es el sabor. Directamente. Bueno. Anita, ¿cuánto gastaste? Acá las chicas de La Ollita Común, Vecinas Unidas, que ya nunca más serán vencidas, gastaron un presupuesto de 57 soles con 60 céntimos. 57 soles con 60 céntimos. Luis Alonso. Ayuda social. Ayuda social. Ayúdanos Dios, por favor. Así es nuestro eslogan. Gastó un total de... ¿Lo digo? Sí. 88 con 40. Eso quiere decir que el punto del ahorro lo tiene... ¡Claro! ¡Claro! Que están bienvenusitas. ¡Ay, ay, ay! Tenía que tener a los gritos diferentes. Sin decirme quién, solo dime por qué. Porque era un plato un poco más elaborado. Tenía algunas cosas de técnica un poco más elaboradas y trabajaron muy rápido. Moderna. Compañía del chile. ¿Qué? Miguel, mira, este plato era innovador. Ahí le hicieron un cambio y un plus ahí que tenía que yo dije, no, aquí. Aquí me quedo. ¿Por qué? El plato estuvo increíblemente bueno. Procesos diferentes. Y tuvo un plus que complementó y realizó mucho el potaje, el plato en sí. Ese es lo que... Tranquilamente podría estar en tu restaurante. Sí, sí. Los dos están deliciosos. Los dos. O sea, yo me voy al mundo marino y es un seco increíble el que probaría unos frescoles guisados muy buenos. Y una pachamanca a la olla que podrías... Si estaba en la leña sería increíble, pero estaba perfecto. O sea, bien todo. Y tú sabes que esa pachamanca también puede tener bonito. Claro. Buenísimo. Ay, qué bien. A la cuenta... Tiene que voltear los tres a la vez. No, 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 no. Ay. A la cuenta de bueno. Bonito. Qué bonito. Chicos, gracias. Ahora sí, a la cuenta de bueno. Bonito. ¡Bravazo! A ver, a ver, a ver. Pachamanca. Se fue bonito. Ganón estaba un punto de pachamanca. Se quedó a muerta. Gracias. Lo han hecho espectacular. Acá faltaba un punto, los detalles, pero espectacular. Y ustedes fueron las ganadoras. ¿Cómo se sienten? Feliz. 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 Gracias por la diferencia, por haber estado con nosotros. Acá nos vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Nos vamos a almorzar. Bailando la cumbia del amor. Eso. Cuéntanos un poquito, rápidamente. Nada. Yo feliz de estar acá, de poder acompañarlas, de poder brindarles mis grandes conocimientos culinarios. Y nada, que me siguen en todas las redes. Arroba Mauricio y Mezones. Lo bonito es que las redes las manejo yo, así que si me escriben, tengan la seguridad de que yo mismo estoy respondiendo. O sea, que si alguien te dice me enamoré de ti, tú le vas a responder. Dios mismo le respondo que soy casado. Eso, eso es. Y el puro casado, el puro casado. Tan, 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 tan. Nos vamos a celebrar. Nos vamos a la picante. Eso, eso. Nos vamos a la picante a disfrutar un poco de la comida marina y lo que hacemos ahí. Claro que sí, te pueden seguir en redes sociales y todo. Sí, me siguen como franzua-robles o la.picante. Estamos en Jesús María, así que si quieren disfrutar y comer buenazo en familia, vayan a visitarnos. Escúchame para tu boda, se va a comer rico. Por supuesto. Invítame. Te voy a ir. Te voy a ir. Va a cantar. Va a cantar Mauricio. Va a cantar Mauricio. Vamos a cantar Mauricio. Vamos a cantar Mauricio. Obviamente. Y tú te cargas balancear para todos los invitados. De todas maneras, porque de todas maneras en Norbervina, ya saben, hay que aprovechar nutrición y dietética. Y ahora ya estamos con doble titulación en Europa. Eso está. Gracias, gracias, gracias. Que les vaya bien, chicas, por favor, a sonreír, a sonreír, porque no se van con la mano vacías, no se van con la mano vacías. Y tú también, gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado como todos los domingos a la una de la tarde. Nos volvemos a ver aquí en Bueno, Bonito, Brabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!